¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No estás hecho pa' esto! Se pone mis joyas pa' follar Anillos break y el collar Su cara está a punto de estallar La metralla impacta en el molar Si quieres que pare Me vas a tener que degollar Se fumó unos joints del tamaño de Yoda Oye ma, vamos pa' la ciudad Voy a poner ese culo de moda No quiero ser feliz Me conformo con el whisky con soda Esta movie es analógica como Kodak No estoy en el corte Estoy en la quema Dame mi importe o te buscas un problema Mis velas perdieron el norte Alguno sufrió condena Si te quedas espero que aportes Sin omante y carretera Estoy al mando mezclando como Lex Crema Cabrón pongo a tu Ghost Rider A estudiar Lex Emas Te follaste esa puta Y te salió Eczema Yo confío en mi team como pensemos Cada día cuentas una historia distinta Black Mirror van de bandidos Solo son chibatos, bad millos Tú no cantas rap, primo Solo das ruido Nos vais a lucrar de esto, vampiros Entro al beat con descaro Como Nazario en San Siro Yo no paso por el aro Me miran con lupa como un zafiro Aquí las deudas se pagan caro Y tú no eres el padrino En el pecho tres disparos En la nape a dos tiros Te la clava por la espalda Luego te da la mano Y te han amigos Mis bars son el camino Del aprendizaje Lechihiro Aquí lo tuyo No se le puede llamar Ni sonidos Esto es Lucas Giordano El resto es calderilla Pa' los oídos, bro El resto es calderilla Pa' los oídos, bro Esto es calderilla Mariano You know what it is What happened I'm falling again I'm falling again Hehehe Gracias.